Emilia Romaña, una región con casi 4.5 millones de habitantes, cuya capital es la Ciudad Universitaria Medieval de Boluña, tiene una de las economías sociales más densas del mundo. Aproximadamente dos de cada tres habitantes son miembros de una cooperativa, que en conjunto producen alrededor del 30% del PIB de la región. Es útil aprender de países donde la economía cooperativa está más desarrollada y más densamente integrada que en nuestros países, no porque sean utopía, sino porque tienen la experiencia adquirida que puede enseñar a otros creadores de cooperativas a ampliar la economía humanitaria de manera eficaz y creativa. La economía cooperativa de Emilia Romaña es un producto de la organización que empezó por lo menos desde la década de 1850, desarrollando en conjunto con una rica tradición agrícola de alto valor y sobreviviendo a pesar de un brutal encuentro histórico. No podemos replicar exactamente lo que la gente de Emilia Romaña ha creado, pero hay mucho que podemos aprender. Un punto importante es que existe un conjunto de políticas complementarias que facilitan el acceso al capital. Las cooperativas en Italia han podido expandirse mucho más de lo que lo habrían hecho si estuvieran aplicando las mismas normas que las empresas no cooperativas. Es por eso el llamado fenómeno Emiliano. El papel de los industriales, de los artesanos, de las pequeñas empresas, de las cooperativas, la universidad, fue puesto en evidencia. Uno de los ejemplos más relevantes son los supermercados que controlan o administran las cooperativas. Lo encontramos en todo el país e inclusive en otros países. Este tema es fascinante. Los países con más cooperativas son aquellos donde generalmente se consideran buenos para vivir, como Suiza, Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Canadá. Es un matrimonio de intereses sociales y economía. De esta experiencia podemos rescatar que el gobierno pueda ayudar a las cooperativas con capitalización. Las cooperativas pueden ayudarse mutuamente a mantenerse competitivas. Y uno de los mejores ejemplos es el HiperCoco, la tienda más grande del sistema cooperativo. Las cooperativas son necesarias para impulsar el desarrollo rural, sus principios de solidaridad, su característica de compromiso con las personas, de generación de empleo, ser democráticos y contribuir a la estabilidad de los mercados económicos, permiten que éstas contribuyan activamente a la viabilidad económica de zonas rurales.